Hola hola como están todos Bueno en esta ocasión vamos a hacer un reto Vamos a jugar un mazo de puro Sherman Tenemos al Sherman original Que es el M4 Al Firefly Al Gregory Button Que viene un Sherman Al Calliope, al Cocodrilo Al Sherman Jumbo Este también es un Sherman Y bueno Un fusilero para que no sea tan pesado el mazo El mazo es muy XD Tengo que admitir que es muy XD Y no creo que gane la verdad Pero es un reto así que vamos a probar Vamos a probar No garantizo nada tampoco No garantizo que gane Ni que pierda No garantizo que gane mejor dicho A ver Coloque un Sherman señuelo Y hay que esperar que hace rival nomás Porque no sé que hacer la verdad Con este mazo A ver Un Ferdinand Un elefante Si No sé que hacer Uy este mazo tan malo la verdad No no sé como para un Ferdinand la verdad Necesito al Jumbo Digo al Jumbo no Al Calliope Pero no tengo ciclo Ahí está en el ciclo Pero bueno Pero acá lo va Lo va a alejar Y no hace nada de daño Estos Sherman No No hace nada de daño Bueno al menos el Firefly Se encargó de ese Pero está a nivel bajo Así que no sé si cuenta la verdad Así que enviamos al M4 A ver si puedo hacer algo ahora El M4 Dos Sherman son ahora Son algo caca Sin ofender Pero son algo caca Dos Sherman Y enviamos a No sé que tal vez Me quedé trabado Enviemos al Quiero enviar el Calliope Pero no Mejor no Sí Calliope Pero no sé que estoy haciendo La verdad Es un mazo medio malito La verdad No tengo posibilidad De acá Me enviamos al Sherman Parafly Me envía Cocodrilo Y un Hamel Al menos el Calliope Me hace mucho daño Lo único bueno Y no 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 se puede No se puede Es un mazo Súper malo Qué te puedo decir Sí Bueno acá Necesito el Calliope Sí o sí Pero bueno Ya estamos Ya fue vencido Épale Estoy jugando mal Bueno enviamos al No me acuerdo el nombre Ya El M36 Jackson A ver si puedo llegar Sí No está difícil Está difícil Mi M36 Jackson Fue vencido Necesito avanzar un poco Enviamos al Firefly Vamos vamos Tengo que destruir la torre Please Vamos avancen Avancen Sherman Avancen Avancen Please Me envía a su Sherman Su Sherman Y va a ser su Vamos vamos Avancen Please Avancen 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 Tropas Vamos a la torre Golpe la torre Caliope la torre La torre Dale Sopla Sopla Ahí está De 10 De 10 Me gustó Me gustó Me gustó Esa Y ahora Enviemos A un Al Gregory Buton Buton No me acuerdo Máquina de guerra Necesito ahora Ouch No No pudo Máquina de guerra A ver A ver Puedo ganar Puedo ganar La verdad Vamos Sherman Firefly Confío en ti No Re mal jugaste Sherman Firefly Y no sé Que estoy haciendo Acá la verdad Ahí el Sherman Sí ¿Cómo se llama Este? No me acuerdo El nombre Ah De 10 De 10 Bueno Primera ganada Pero Él estaba Nivel 10 Así que No cuenta No cuenta La verdad No cuenta No cuenta A ver Otra más Otra más El mazo Es re malo Te digo Es re pero Es re malo Pero bueno Es un reto Así que Hay que Mazo más malo Que tengo No Segunda partida Mazo de yerba Nivel 12 Nivel 12 Pero no sé Qué puedo hacer Enviemos A Esperemos Que hace Rival Mientras tanto Enviamos un fusilero Un fusilero A ver Qué hace Rival No hace Nada Epa Le envió Un vehículo Y enviamos Al Farah Al Farah Digo Al cocodrilo Al coco Cocodrilo Y enviemos Este Al Farah Fly Oh Digo Digo Cocodrilo Me gustó Me gustó Lo que ha hecho Ahora Salud Mila Palucheco Me va a joder A todo Actor Y necesito Acá El Sherman El M4 Sherman El original A lo original Quiero acá Me gustó Me gustó La verdad Me gustó El rival Jugó muy mal Acá Vamos Golpea La torre Fly Golpea No Cómo se va De 3 Así Necesito Al Al Calliope No más acá Calliope Al Al M36 Jackson Vamos M36 Jackson No puedo Para la torre Mira Dos rebotes Me dio El hijo De Dos rebotes No puede ser Vamos German German Calliope Me gustó Me gustó Me gustó Golpeó La mina No tengo nada No tengo nada Para esa Tropa Vamos Ahí está Destruyó a Thor Estamos en empate Ahora Pero el mazo Que tengo Es muy XD Como digo Envíame a Gregory Button Y al M36 Jackson Oh acá me envía El coso Bueno Tengo que Con el Firefly Tengo que El Firefly Va a estunear Un poco Acá Miemos El cocodrilo Es decir Le die Le die Me gustó Me gustó Me gustó La verdad Acá Miemos Al Jumbo Oh Mirá Mazo El Yerba Mirá No sé Que voy a ganar Ay Curumbo Están Están Bando La verdad Segunda Victoria Y vamos La última Última partida Acá no importa Si pierdo O gano No importa La verdad A B Contra Doctrina Bliske Vamos con El Sherman Sañuelo Y a ver Son las 8 A ver Que hace el rival Envió Un fusilero El rival Todavía no hace nada Envió Al Gregory Butor Acá Si Tienes Algo Ya Si Igual Ya está Ya Le sigue Mucho Daño Si Le sigue Mucho Daño Me envió A los japoneses Enviamos Al Sherman M4 Y acá Enviamos Al Al Chumbo No Enviamos Al cocodrilo Epale 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 Está poderoso Eso Buena partida Me dice No tendrá Defensa No sé Por qué Dice Esto Enviamos Al Sherman Butterfly Y un M36 Jackson Su Tigre Vale Cácala De Die Die Me gustó Eso Me gustó Me gustó Ahora Enviamos A Gregory Buton Si Miralo Miralo Es Anditanque No tengo Nada Para Anditanque No tengo Nada Para Anditanque Epale ¿Qué hago Acá Yo ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ahí sí Me confundí Encima De eso Me confundo Bueno Máquina de guerra Ya fue Ah no La active mal Ah Soy un genio La verdad Encima La activo mal Máquina de guerra Miralo 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 Ya No Miralo Miralo La cagué La cagué Mal La cagué Mal Su Antitanque Me destrozó Completamente No tengo Nada Para Antitanque ¿Qué te puedo Decir? Bueno Gano igual Chichi Amigo Chichi Chichi Amigo Chichi 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 El mazo De Sherman Es una mierda Te digo Es una mierda El mazo Pero bueno Gané Al menos gané Nos vemos Amigo Chau